Antes de comenzar con el video, quisiera anunciarles un mega sorteo navideño junto a mi amigo el señor Lobito. Señor Lobito, ¿cuáles serán los premios? Los premios serán 2 iPhone 13 y 2 Playstation 5. Lo único que tienes que hacer para participar es estar suscrito en este canal y en el canal del señor Lobito y comentar en todos los videos yo participo. El mega sorteo será el 31 de diciembre en una transmisión en vivo y en directo en nuestro canal. No olvides que mientras más like y comentarios escriban en todos nuestros videos tendrán mucha más chance de ganar. Les deseamos mucha suerte a todos. Mycrack.exe Posee una capa larga de color rojo, tiene garras y ojos negros con pupilas de color rojo. Además, posee dientes afilados y siempre sonríe. Cuando está a punto de atacar, sus ojos se tornan de color rojo. Últimamente, en redes sociales han estado circulando muchos videos donde supuestamente han logrado captar a este personaje y afirman que en realidad existen. Así que me tomé la molestia de buscar los videos de las supuestas apariciones, el cual tú decidirás si son reales o falsos. Hoy veremos 5 Mike.exe captados en cámara en la vida real. Número 5 Este video fue publicado en las redes sociales en octubre del año pasado. Todo ocurrió dentro de un taller mecánico donde trabajaban dos jóvenes, los cuales dijeron llamarse José Yataco. Ellos cuentan la terrible experiencia que pasaron en toda su vida. Según dice, en horas de la mañana, cuando recién habían llegado dentro del taller, empezaron a escuchar ruidos extraños. Así que uno de ellos pensó que tal vez habían ingresado algunos ladrones. Así que decidieron cerrar la puerta para poder atrapar a los ladrones y así llamar a la policía. Cuando de pronto, corriendo a esconderse detrás de un auto, para poder ver de qué se trataba, se llevarían el peor susto de sus vidas. Ellos empezaron a escuchar voces terroríficas, como si se tratara de algún ser maligno. Pero como podemos ver en las imágenes, se trata de Mike.exe. Luego de que el personaje de Mike.exe tuviera mucha popularidad entre los usuarios, en internet han aparecido muchos rumores de su existencia. Y también muchos supuestos conjuros que pueden invocar a este personaje maligno. Un youtuber llamado León Picarón, con más de 3 millones de suscriptores en su canal, publicó un video donde asegura logró invocar a Mike.exe, el cual veremos a continuación. Como podemos ver, tal parece que pudo invocar al demonio, el cual encarnó dentro del muñeco, para advertirle que él muy pronto vendrá con su amigo Sonic.exe, para atormentar al youtuber que ya fue invocado. Número 3. Este video está circulando por todas las redes, donde el autor de las imágenes cuenta que todo empezó cuando un día, decidió pasar el fin de semana con su joven novia. Al haber llegado a la casa, el cual se encontraba cerca del bosque, empezaron a escuchar y sentir cosas muy raras. Ellos pensaron que tal vez se trataba de algún animal salvaje, el cual se encontraba acechándolos, así que se armaron de valor, y con linterna en la mano, decidieron salir afuera, para saber de qué se trataba. En medio de la oscuridad, pudieron grabar a una criatura misteriosa, que se encontraba observándolos. Y ellos al darse cuenta de su presencia, y no saber de qué se trataba aquel ser de color amarillo, decidieron salir corriendo, por temor a sus vidas. Número 2 A continuación, tenemos este video, el cual fue subido por un usuario de internet, quien dijo que luego de hacer el ritual, para invocar a my.exe que encontró en internet, le empezaron a suceder cosas muy raras dentro de la habitación. Como se puede ver en el video, luego de haber hecho el ritual, esta persona decide retirarse, pero en ese preciso momento, se empieza a escuchar la música de my.exe, y en medio del suelo, aparece la foto de este personaje maligno, y luego misteriosamente, el televisor enciende como si estuviese poseído. Además, las puertas empiezan a sonar. El joven muy asustado, decide cerrar la invocación, para que las cosas extrañas, empiecen a dejar de suceder. Sin duda, el hecho es muy increíble. Número 1 Y por último tenemos este video, donde se puede observar, cómo se encuentran dos amigos, dentro de una habitación. Uno de ellos, comentó que todo comenzó cuando horas antes, se encontraban viendo videos en YouTube, de my.exe, en altas horas de la madrugada, cuando se fueron a dormir, al poco tiempo, su amigo empezó a tener pesadillas, y empezó a gritar. Cuando él se acercó a su habitación a despertarlo, él dice que tuvo una pesadilla, y que en sus sueños, le apareció my.exe, el cual le dijo, que vendría en la vida real, para seguir atormentándolo. Y para su sorpresa, debajo de su cama, encontraron una máscara, que al parecer sería, de my.exe. Luego de ver todos estos videos, crees de la existencia de my.exe, o tal vez, son videos falsos. Deja tu comentario, que nos vemos en el siguiente video. Y hasta aquí el video de hoy, comentan cuál de estos hechos, te parecieron los más extraños, y paranormales. Recuerda que puedes darle like, y suscribirte. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!